¡Ey! 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 ¡Ay, gloria, Padre, ay, todo se ha de quedar! Y vamos a dar las manos arriba, las manos arriba, gritando fuerte, 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 que viva la señora Rodore, que viva el señor Julio, y que viva a ustedes, y que viva y que viva, ¿no? ¡Claro que sí, eh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué bonito, mira, qué bonito! A ver, vamos a ver si sienten cansados, ¿no? ¿Ya están cansaditos? ¡Vámonos a los que nos sienten cansados, a ver! ¡Ya están cansaditos, Dios mío! ¡Unita más, unita más, y bien! ¡Y cómo se baila, cómo se baila, a ver! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve Seguimos, 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 quítame, un poquito más bien, regálame, gorgón, y con esto cerramos este ciclo. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, te suene, te suene, te suene, te suene, te suene, te suene, te suene y lo dice. ¿Y cómo se baila? es un bonito de caminos ¡Listo! 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 ¡Dónde está mis más? ¡Dónde están mis hijos! ¡Swa ح!! ¡Adiós! y esa persona gracias, 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 que bonito